Esta mañana con 11 minutos y ex internos del Penal El Milagro emprenden sus propios negocios gracias a oficios aprendidos en el programa Cárceles Productivas. Ellos buscan quitarse el estigma social trabajando honradamente. Veamos. Son los emprendimientos de 10 ex internos del Penal El Milagro. La fabricación o elaboración de calzado, cerámica, ropa son algunos de los oficios aprendidos mediante el programa Cárceles Productivas. Guillermo Rodríguez es un joven de 32 años que en el pasado cometió errores, sin embargo, supo encaminarse al bien y ahora tiene su negocio de ropa deportiva Guiar Sport. Bueno, yo estuve 7 años preso y hago cumplir cerca de 2 años de libertad. Bueno, cuando ingresé al Penal, ingresé sin aprender nada. Y bueno, yo ingresé y buscaba, uno busca dónde mantener su mente ocupada, ¿no? Y bueno, yo metí un taller de carpentería, algo que no me gustó. Entonces, dije algo que yo me gusta a mí, ¿no? Entonces, metí un taller de confesión textil. El hacinamiento del Penal El Milagro, que alberga más de 5 mil presos, cuando tiene capacidad para 1.500, origina que al menos un 50% de los internos sentenciados no accedan a los talleres productivos. Guillermo comentó que le costó seis meses de insistencia ingresar a confección textil. Hoy muestra con orgullo sus creaciones. Nos dedicamos a lo que es polos de diseños personalizados, en algodón, polos de réplica, polos de pijama, todo lo que son personalizados y como estos polos, ¿no? Todo lo que es detalles, insulimación, todo lo que hacemos en colegios. Bueno, ahorita que estamos en campaña de limpiar, ¿no? Hacemos todos los polos, también polos en réplica. Bueno, algunos clientes quieren bordado, también se les puede brindar el tipo de bordado. Diseño puede ser cualquier tipo de diseño. Wynn, Capita, Marathon, Micofibra. De acuerdo al diseño que decide el cliente, ¿no? Hay cárceles físicas, pero también emocionales, aquellas que nos bloquean y no nos permite ser completamente libres. Max Valdivia, en sus cinco años y medio internado en el Penal El Milagro, se dedicó a plasmar la vivencia que todo preso pasa, a relatar lo que sucede tras las rejas. Hace más de un año salió en libertad con beneficios penitenciarios y hoy presenta su libro, Hecho en Cana. Son contemplaciones de la vida presidiaria que solamente un hombre preso puede saberlo. Si usted, amigo televidente, quiere saber netamente qué es lo que siente un hombre preso, cuáles son sus contemplaciones en las diferentes circunstancias de vida penitenciaria, ya sean familiares, ya sean institucionales. Las diferentes percepciones que tiene un hombre preso están acá, plasmadas, ¿no? Hay mucha resiliencia acá, hay mucho concepto de salir adelante, no dejarse vencer por las circunstancias. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, esa es la filosofía de vida de Catalina Ortiz. Ella aprendió en su larga estadía de 10 años a elaborar hermosas manualidades que ayudan al sustento de su hogar. Sin embargo, no olvida a sus compañeras aún presas, que debido a la sobrepoblación carcelaria aún no se capacitan. Claro, es muy importante. Bueno, en mi caso mío yo dejé cinco hijos afuera, tres menores y dos mayores, la cual yo, gracias a Dios, porque Dios sabe lo que hace, ahí he aprendido muchas cosas. He sido brigadier en el taller, allá en el penal. Hay muchas compañeras, lo que pasa es que no hay mucho ambiente para que todas las compañeras puedan aprender y trabajar en el penal. Pero, ¿cómo se llama? Ahí estamos con la lucha. Las chicas también, a veces algunas trabajan dentro de su pabellón también. Ahí hacen bonitas cosas. Ante esta problemática, Rocío Valdés, directora nacional de Medio Libre, programa del INPE que acompaña en el aprendizaje y emprendimiento a los ex internos que han recobrado su libertad con beneficios penitenciarios, afirmó que hace falta inversión en las cárceles del país. Bueno, como todo proyecto, toda institución del Estado, lo que más carecemos son de fondos. Definitivamente el factor económico es una gran limitación, porque sin el factor económico, pues realmente no podemos atender a toda la población, tenemos dificultades con la cantidad de profesionales, que es mínima para la necesidad que tenemos. Por ejemplo, en Medio Libre actualmente tienen su población a nivel nacional más de 77 mil personas, ¿no? Y pues no hemos recibido nuevos profesionales en prácticamente la última década. Entonces ahí tenemos un gran déficit de personal y de presupuesto. En la actualidad en Trujillo son más de 5 mil personas que se encuentran en Medio Libre, de los cuales mil son egresados del penal en milagro con condena o por cumplir en libertad, y más de 4 mil son sentenciados a la prestación de trabajos comunitarios. La Cámara de Comercio de la Libertad albergó a parte de esta población, que dio a conocer su talento y ganas de superación. La consigna no es quedarse en el pasado, sino mirar hacia el futuro.